Nuestro grupo está conformado por Kevin Rodríguez, quien les habla, y Viviana Cartón. A continuación vamos a hablar sobre la psicología clínica a nivel mundial. Vamos a ver esta fecha de 1892, donde se funda el APA, que quiere decir la Asociación Americana de Psicología. Es muy importante esta fecha para nosotros, ya que la función del APA es el avance de la psicología como ciencia y como profesión. Además, ella se encarga de promover lo que es la salud, la educación y el bienestar de los seres humanos, entonces es muy importante reconocerlo. En 1908 es donde se hace el primer internado clínico, el nombre de este internado es Vineland School. Allí se internan niños con trastornos mentales o, como les decían allí, con retraso mental. Y también esos niños eran puestos, digamos, como a experimentos o a pruebas para que las personas encargadas de esta clínica, pues sacaron más adelante, digamos, estudios y revistas sobre ello. Gracias. Resaltamos la fecha de 1913 y 1916. En la fecha de 1913 sucedió un acontecimiento muy importante para el desarrollo de la educación en psicología, en psiquiatría, aquí en Colombia, donde se realizó el ordenamiento por la ley de la República de la enseñanza de medicina mental y nerviosa en las facultades de ciencias naturales y medicina. En 1916 se dio, o sea, este ordenamiento no se dio sino hasta 1916, ¿sí? Con Miguel Jiménez López, quien realizó la primera cátedra aquí en Colombia sobre la locura en nuestro país. Que trataba de explicar cómo, o sea, cuál era la necesidad que teníamos nosotros de conocer las causas que realizaban, que hacían que nosotros pudiéramos tener esa locura, ¿no? Aparte de eso, Miguel Jiménez López fue uno de los primeros psiquiatras, ¿sí? En formar la primera generación de psiquiatras aquí en Colombia.